¿Cómo están? Esto es el Guatón Cruzado Copa Sudamericana, sí, Copa Sudamericana Estamos de visita en Rancagua Contra Audax Italiano que hace locales Partido único, partido único, Copa Sudamericana Partido único, sí, único No hay otro partido, no hay otro partido Así que hay que ganarlo, sí, o sí Se viene re complicado, estamos de visita Estamos en una cancha que no es habitualmente nuestra Pero hemos jugado local ahí, así que no debería ser tema La cancha, no debería ser tema Audax Italiano re complicado, está medio picadito Con el último partido, así que está complicadísimo Hoy día el partido es a muerte Así que hay que ganar como sea, compadre No me interesa, hay que pasar Hay que pasar a zona de grupo, es importante para nosotros Este plantel no se hizo solamente para el campeonato, se hizo también para la Copa Sudamericana Ya señores, tú, suscríbete, suscríbete al canal ¿Qué me estáis mirando, weón? ¿Que no te has suscrito? ¿Qué? ¡Suscríbete, hombre! ¡Vamos! Católica, esto es el Guatón Cruzado Primera de Audax, complicado, mijo Casi el primero, weón, casi nos meten el primero, weón Está habilitado Cómo le ganan las espaldas Bueno, bueno, bueno A ver si llega a Di Santo Un rebote, le quedó a Di Santo, pierna izquierda Gol Gol, con Chuto Madre ¿Está en el estado? Gol, señores Gol, señores Le dejo como levantar la mano Está en la duda Está en la duda Veamos, 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 veamos Habilitado Habilitado Habilitadísimo Gol, señores Gol, señores 1-6, invierno Gol, señores Gol, señores Y el Oso es Cábala Internacional El Oso es Cábala Internacional Quiere quedarse en zona de grupo, señores 1-0, papá Vamos, vamos, vamos 1-0, papá Vamos, vamos 1-0, papá Vamos, vamos Vamos, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Le quedó Sosa Tocó atrás Sepúlveda Se la puede pegarle No le pegó de primera Gol, se dan vueltas Se dan dos vueltas Se dan dos vueltas Le pegan y se dan vueltas Vamos, güey Vamos, güey Lo miran para patear y se dan vueltas No duró nada el chupo, güey Nadie lo fue a buscar, cuando lo esperan ahí se dan vueltas, güey Cuando lo vio a Sepúlveda Sacó un latigazo Lo vio pasar Dituro Se la clavaron en la mano izquierda Dituro, cómo no se tira, güey Mira Dituro, güey Increíble Lo mal parada Qué chucha Las reacciones Dituro, güey Y claro Lo mismo que Que le pasaba A Aula Isla No es buena El pase de Isla, güey No, no Pensaba en darse cagada, güey Recupera, recupera, recupera Para insistir el hombre de Aula Puta, al menos la salvó, güey Terminó sacando Isla A Mauricio Esos carazos tontos, güey Qué malo lo dirías Después de pegar al arco Están esperando que le pegue, güey Razante, para mí estaba para arrematarlo La p*** la robó Dillanto Juega a Isla Aquí estaba Toca, toca, toca Toca para Rovira Pasa a Mena Ahí está Rovira y le enganche Le va a pegar al arco Le pegó Rovira Bien Rovira Vamos, vamos Va a llegar a la Mena La metió atrás a Pedro Gol Gol Golazo, mierda Que buena Rovira Que buen tiro Que buen centro de Aravena parece Mejor cabezazo de San Pedro, güey Bien, güey A ver, todo en orden, mira Buena Rovira, buena Rovira, buena espada Está habilitado a la Mena Centro Cabezazo Golazo ¡Vamos! 2-1 señores Y el oso cabal internacional Que esperemos que nos dure en esta ocasión el triunfo Esperemos, esperemos, esperemos Vamos, vamos, vamos Con fe Con fe Con fe Ya señores Terminó el primer tiempo Partido bastante intenso De combo a combo Fue, bueno Se veía venir A ser así El Audax juega Juega El Católico ha tenido una falencia a nivel defensivo Bueno, la misma falencia que ha tenido el campeonato en realidad El campeonato nacional Y se ha demostrado en esta cancha que O sea, en este partido que Que la sigue teniendo Básicamente Y por otro lado También hay un buen Sistema de De ataque Por ahí tuvimos una Una o dos más Que podrían haber sido un poquito más claras Pero bueno Al fin y al cabo Ustedes saben que Católica va a ganar siempre O cuatro o tres Cinco o cuatro Ah, o va a perder cuatro o tres No sé Porque siempre va Va a meter goles Pero no van a meter goles Ya parece que Hay que empezar a acostumbrarse nomás Esperemos que ganemos este partido Ya, eso Va a pasar por su espalda Matus Se hizo un espacio Mete el centro Fue golazo 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 Se abre nuevamente Pero vemos que hay empate Vamos a los penales Y aquí se viene Río El pase para Fuente Gol, 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 gol 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 De Audax Italiano Lo dio vuelta el cuadro itálico 13 minutos del segundo tiempo Pierde la pelota católica En la mitad de la cancha Se la trae Ríos Se la cedió a Michael Fuentes Y cuando salía Dituro Le tocó rasante Le dio con todo Lugan Audax Audax es Católica Isla Cagazo Cagazo Específicamente no pasa nada Es un chiste En dos minutos Hicieron dos goles En dos minutos Dos goles La verdad es que Es esto Es esto también Dar y recibir Ya Clasificó el Audax Italiano Súper merecido Súper merecida La clasificación De Audax Italiano Cuando nos hicieron Nos dieron vuelta el partido En el segundo tiempo Hicieron dos goles En dos minutos Tres minutos Llegaron súper bien Llegaron súper bien Incluso después de que Nos hicieron el 3-2 Tuvieron dos o tres Llegadas de peligro Un palo por ahí Así que El Audax Felicitar a todos los hinchas De Audax Bien ganado Nada que hacer Pinares haciendo pura huevra Ya Ahora tratando Mira huevón Qué estupidez huevón Tratando a pelear Pa' qué huevón Si ya no ganaron huevón Isla una mierda hoy día Un asco Isla un asco huevón Un asco Un puto asco hoy día Pinares mandándose Un las cagas que Innegable En el segundo tiempo Buen primer tiempo Pinares Pero el segundo tiempo asqueroso Di Santo Yo lo vi cansado Todo el partido Hasta Dituro Hasta Dituro equivocándose Hay un saque Que pegó por abajo Se la entregó a la Audax Aravena no se vio Rovira salvó el partido Se salvó el Sanpedri Innegable también Sanpedri hizo la tarea Rovira hizo la tarea Tapia Entró pero no No hizo nada No fue relevante Sin bicueda tampoco Bueno esto Hoy día se mostró La falencia católica Y hoy día se mostraron Las falencias reales De Católica Frente a un equipo Que nos conoció claramente Nos conoció Toda la espifia Increíblemente Hay pero grandes Grandes problemas En Católica Defensivo De ordenamiento Cajelmacher fue un asco Hoy día Cajelmacher se mareó Con los dos goles Y hoy día fue un puto asco Cajelmacher Por ahí un penal Que podría haber sido penal Fácilmente podría haber sido penal Nada Lauda pasó bien Y por ahí Hasta es mejor Ahí Hasta es mejor Porque vaya que no hubiesen hecho cagar En la sudamericana Así que Este plantel Con Cuea Está para el campeonato Así de sencillo El nivel que tenemos hoy día Con Cuea Estamos primero al campeonato Hoy día estamos primero Estamos primero al campeonato Imagínate el nivel del campeonato El medio campo Saavedra Escondiéndose entre los Escondiéndose entre los peloteros Saavedra No una mierda En fin Bueno Felicidades Lauda Aquí en este video Van a llegar Chuncho Chuncho Preocúpate el domingo Que andés preocupándote Cagá de partido Colocolino Colocolino Preocupá 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 Su cagá de técnico Y los llorones de mierda Que sacan Hacen un cambio Colocolo Y se ponen todos a llorar Vayan a preocuparse Sus cagá de equipo Que vienen a guayar acá Peor tipo que venga Unicha de lauda Que vienen a guayar acá Pero no los demás guayones Ya Chacos Chacos Chacos